Abrazos queridos hermanos de Colombia, esta semana en 35 milímetros Les mostraremos la nueva película protagonizada por Shia LaBeouf ¿En qué anda Samuel L. Jackson? Y las estrellas que formarán parte del casting de Snowden Corre, escóndete, sobrevive para que digas la verdad 35 milímetros esta semana, solo otra vez de tu canal Shia LaBeouf